Muchos, muchos palcos que se están terminando de construir en esta tribuna donde nos encontramos nosotros. Ha comenzado el partido entonces en la fecha 15 del campeonato mexicano de primera división, la Liga MX. De nueva cuenta, Chema Cárdenas le ha pegado, rebote, Joao llega el primero, Joao! Notable, sobresaliente, ya empezamos, Cirilo, ya empezamos, le mete el pecho a las balas y en menos de tres minutos salva el cuadro local, ese es Cirilo. Montero, esto es lo que le gusta, viene y presenta el dulce, va a línea de fondo, atención con esta, puede ser, allá va la bola, segundo palo, la bajan, llegaba el doleo. Grandísima jugada, por fin apareció Montero, qué bien la bajó con el pecho, Mancilla no se la esperaba o no la pudo concretar de buena manera. La habilidad que tienen los ecuatorianos. Me gusta lo de Maya, centro y viene el gol, centro viene el gol, el remate de Dani Márquez, Dani Márquez solo. Por poco le comete falta en el rincón del área, Morales, Riascos, Dubier, toca de forma inteligente, atención, Fernando Arce, Fernando Arce con el centro, Fernando Arce, Martínez, 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 Dani Márquez, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Apareció Dani Márquez, ahí está el turco, ahí está el tridente ofensivo, gran jugada ofensiva, sí señoras y señores, pase para el Neymar. El Neymar aparece solo y dice, no la voy a meter yo, la vas a meter tú y más te vale que la claves. Y ahí estuvo Dani Márquez para adentro, si no mete esta Márquez, lo regresamos a la América, donde pertenece. Estoy de acuerdo, porque es una jugada llena de engaño, llena de sentido, de imaginación para los solos de Tijuana. Empezar la jugada por derecha, meter el centro hasta el otro lado, a segundo palo, donde había espacio para que Fidel Martínez hiciera una buena recepción, marcar el tiempo y le dejara una pelota, un dulce a Dani Márquez. Y viene Riasco, se prende, se prende Tijuana, se prende Tijuana, le ha pegado un zurdazo brutal, un zurdazo animal, así, así impactó el colombiano que es pura potencia, puro poder. Hermosillo le sigue bailando un zapateado allá en la defensa todavía. Dios mío, pero bueno, aquí viene Montero, línea de fondo, centro está el empate. ¡Joao! ¡Se levanta, Joao! ¡Qué del empate! Sí, Bustos, sí, Bustos, tú nada más, pin con la frente y adentro, pegada al palo. Y arranca de este lado Bruno Piceno, el que hoy recibe la oportunidad de esta puede ser buena, Arce. ¡Arce, Arce, 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 Arce! ¡Pelota por encima! Quiso meter pelota en vaselinada, Fernando Arce. Fíjate que yo cubría aquellos toros Nesa. Sí, me acuerdo, alguna vez nos llegamos a encontrar por aquellos lares, sí. Sí, atención con este, esta puede ser buena, viene el empate. Mancilla, 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 Mancilla de zurdo, Mancilla. ¡Gol! ¡Disparo rasante que pasa apenas rozando el palo derecho! A darle la vuelta con Cárdenas, que ha servido como armador, igual que Aldo Leao Ramírez. Atención que viene el Chema. Chema, buena pelota, viene Joao, Joao. Le pegó suavecito, Joao. ¡Pelota que fuera buscando la esquina, zumbando, viene Mancilla! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Monarcas! ¡Disparo de Mancilla! El que le había buscado toda la segunda parte, Mancilla. Media vuelta, tiro, gol, 1 a 1, marcador al 74. y cuatro, todavía va a buscar Joao Rojas del otro lado estaba Joao Carlos Adrián Morales Morales mete centro luchando todavía de este lado, Mancilla gol 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 de Monarca dos a uno, otra vez Mancilla nueve goles en la campaña y Mancilla le da la vuelta a esto en tres minutos vean el trazo como salta Ochoa la pelota que deja Castillo viva dentro del área el centro es de Carlos Morales y aparece Mancilla para ponerla pegada al palo, dos a uno y esto ya le cambió aquí en la perrera más grande del mundo todo el partido dando indicaciones muy intenso como solía ser también como jugador cuidado acá reclama una barrida y Benny se va a ir se va a ir Joao Benicorona ahí está la tarjeta minuto 88 Solos de Tijuana se queda con uno menos y van a mandar al averno a Joao Benicorona ahí está la entrada uy me parece que no era con mala intención me parece muy atento en las jugadas ahí va Castillo mira sigue reclamando sí estamos viendo calones entre Salinas y Castillo y Castillo sigue reclamando gratis claro gratis por supuesto sí 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 ya eso es desesperación y te vas a ir hermano y lo van a mandar también al demonio tarjeta roja para Edgar Castillo por insistir en la reclamación por una conducta totalmente antideportiva ya te regañaron ya va a hacer falta vas perdiendo el partido no dejes que se siga perdiendo el tiempo solamente es un gol la diferencia sacó de quicio al árbitro por supuesto Aldo León Ramírez se acabó triunfo de Monarcas Morelia gana Monarcas Morelia dos goles contra uno a los Yolos de Tijuana Monarcas da un paso fundamental rumbo a la calificación de Monarcas de Monarcas